Y hoy en nuestra cápsula política le damos a conocer los diferentes cierres de campañas que se presentaron durante el fin de semana en el departamento de Arauca. Durante el fin de semana la mayoría de los candidatos a la Cámara representantes por el departamento de Arauca y diferentes partidos políticos realizaron el cierre de campaña. El primero en hacerlo fue el candidato del Partido Centro Democrático Ronald Belandia en las horas de la mañana en el sector de la Avenida de los Diputados. Es la primera vez que un candidato cierra campaña en horas de la mañana. El candidato del Partido Liberal Colombiano Germán Rosanís durante el fin de semana estuvo recorriendo varios municipios del departamento de Arauca y en Saravena cerró con broche de oro. Solo les digo que tendré la interesa de representarlos decentemente. Tendré la posibilidad de llevar el mensaje de todos los araucanos en el Congreso de la República para que este país cambie su actitud con todos los amigos del municipio de Saravena. Tenemos la mejor fortaleza y es la actitud de la ciudadanía de salir a defender nuestros intereses. Nosotros somos más en la medida que nos unimos. Muchas gracias Saravena. Que Dios nos bendiga. En la capital de Arauca solo se vio el cierre de campañas de dos mujeres. La candidata a la Cámara representante por el Partido Liberal Colombiano Luz Estela Cuenza con una caravana que finalizó la urbanización Playitas en la Comuna Número 3. En el centro del municipio de Arauca cerró campaña frente a su sede la candidata a la Cámara representante del Partido Cambio Radical Lina María Garrido. El candidato a la Cámara por el Partido Cambio Radical Manuel Calderón finalizó con una gran reunión en el centro de convenciones. Manuel Calderón nos va a representar de manera digna, eficiente y transparente en el Congreso de la República. Acompañen a Manuel Calderón Marcando. Cambio Radical 102. El exdiputado de Arauca y candidato a la Cámara de Representante, Pablo Eduardo Caro, finalizó con el encuentro político y cultural de los tameños natos en Tame. Soy un hombre que ama esta tierra, que ama la cuna de la libertad, que ama su pie de monte, que ama su departamento de Arauca, que defiende su cultura. Por eso aprovecho la oportunidad para decirle a ustedes los tameños que he recorrido todo el departamento de Arauca buscando los votos en todo el territorio. Por eso me fui a conseguir votos Arauca, a Cravo Norte, Arauquita, gracias Fortul, gracias Aravena, pero también gracias a este pueblo que me vio nacer con su votación especialmente. Estaremos logrando el triunfo este 13 de marzo. A partir de la fecha, los diferentes candidatos a la Cámara de Representantes podrán realizar reuniones en recintos cerrados.